Antonio Pavón defiende su marcación abdominal y se compara con Ryan Gosling, soy como que. Antonio Pavón aprovechó su visita a nuestro país para someterse a una marcación abdominal a fin lucir un cuerpo más atlético. Según contó el español al programa América Hoy, está contento con los resultados, pues considera que se rejuveneció más de 10 años. Sin embargo, Giselo le hizo esta pesadra broma y le comentó que se había quedado dormido en una rejilla, pues esos abdominales se notan demasiado falsos. ¡Qué maravilla! No, 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 perdón, 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 es un tablero de chocolate, por 20 años. No, te has quedado dormido en una rejilla, no te puedes... Tremendo lujo, Sir Winston le regaló a Sheila Rojas un Porsche por su cumpleaños. El próximo 26 de agosto, Sheila Rojas cumplirá un año más de vida. Es por ello que su pareja Luis Miguel Calarza, más conocido como Sir Winston, decidió adelantar la sorpresa para la ex conductora. Sir Winston no tuvo reparos en dejar atónita a Sheila con tremendo y lujoso regalo. El mexicano le obsequió a Rojas un lujoso auto Porsche, cuyo valor sería más de 500 mil soles. Relación perfecta 50-50, el paga, yo uso, fue la frase que usó Sheila Rojas para lucirse con tremendo auto en compañía de Sir Winston. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.